¿Cómo están? ¿Está Catherine con nosotros? Mirnita, Eneda, Jennifer, Josiah, Esther, Eli. ¿Está Kevin? Claudia, Merli, Sandrita, Abby, aquí estás con nosotros. ¡Qué chévere! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Qué me alegra que estén súper bien! Igual yo estoy súper, súper, súper bien. Con mucha energía para hoy, ¿verdad? Hoy sí, hoy ya no es lunes, hoy tienen que tener más energía que estamos a mitad de la semana, ¿verdad? Miércoles. ¡Ay, qué rico! Es un día más de clase. Para mí, no, yo quisiera tenerlos hasta el domingo, pero ni modo, no se puede. ¿Cómo estuvo su día hoy? ¿Cómo estuvo su día hoy? ¿Cómo estuvo su día hoy? ¿Cómo estuvo su día? ¡No, solo una vez, solo una vez! No se preocupen, uno solo, ya. Contrólense, no, no todo el mundo. ¡Excellent! ¡Excellent! ¡Qué bueno! ¡It was amazing! ¡It was amazing! ¡Muy pesado! ¡Muy pesado! Cuando usted dice pesado, dice heavy. Sí, ¿cómo me llamo? Heavy. Heavy. ¡Excellent! Heavy. 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 Ok. Soy asistente, eso está heavy, ¿verdad? Ajá. Está heavy. Bueno, estuvo heavy. ¿Estuvo cansado? ¿No? Muchísimo. Tired. ¿Verdad? Vamos a hablar también al centro Islam, al centro del Bronx, al centro de calle. ¿Sí? Tired, normal. Tired. Ya es lenguaje así bien coloquial. Así yo, para que ustedes vayan ayudándole un poquito lo que es el listening, lo que es lo más importante. Very good. Wow. Johanna, ¿cómo estás? ¡Qué bueno verte! Muy bien, usted, qué guapa. En serio, no hombre, yo creo que tienes que usar lentes, mi hija, porque ahorita... Ah. Es que vengo de una reunión, por eso es que ahí estamos, ahí más o menos, ahí medio decente, pero ahí vamos. Además que tengo que estar presentable para mi clase a ustedes, va a creer que con los colochos todos feos. No, no, no. No, qué guapo. No way. No, güey. O sea, está ahí más o menos, ¿sí? Y un poco con repello, pero ahí vamos, para quitar las arrugas. ¿Qué más tenemos acá? A Merly. Tenemos también a Carmencita. Otro feo, se me fue la luz. No, espero yo que no. No, verdad, yo espero que no se me vea la luz. O una abejita. Muy bien, tenemos a Gerardo por aquí. Sí, excelente. Muy bien. Y Leana está aquí conmigo. ¡Yay! Bueno, chiquillos, este día nos va a ir super h y recompra. Bien, ¿saben? Porque vamos a aprender mucho listening. Estamos mucho en el listening. Como no tienen ni idea. Uf, hoy sí va a estar, pero complicadillo. Mucho listening y también speaking. Bastante. Vamos a hacer un recap de allá. Acuérdense, yo todos los días, cuando yo digo recap o digo review, es como una retroalimentación o un repaso de la clase. Yo hago repaso todos los días. Así que usted me tiene que estudiar todos los días. Lo hago de manera diferente. A veces usted ni se da cuenta. Porque esas dichas tenemos bastantes truquitos bajo la manga, no crean. Muy bien. Antes que nada, vamos a ir aprendiendo un poquito de todo, ¿sí? Esto todavía no lo saben ustedes, pero igual lo vamos a aprender. ¿Se acuerdan en qué día estamos hoy? ¿Cómo se dice miércoles en inglés? Wednesday. Very good. ¿Se acuerdan que estamos viendo el alfabeto y estamos aprendiendo el spelling? ¿Sí? ¿Cómo se escribe Wednesday? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Cualquiera? Aquí entre todos nos ayudamos. ¿Quién se anima? Solo uno de las... ¿Todo a la mano aquí? No, hágame un favor. Escríbanmelo en el chat de Zoom. A ver. ¿Quién se anima? A ver, Katherine. Wednesday. Kevin. Solo que ahí hay un pequeño problema. Está bien como lo escribió Kevin. Está muy bien. También como lo escribió Carmencita. Bien, Ileana. Jenny, te faltó una D. Nada más. Vale. Bueno. Me gustó lo que me gustó es que Leana hizo algo que los demás no, pero también le faltó algo. Los perichitos, no, nada de H, estamos bien, estamos bien. En el spelling estamos bien. Bueno, la diferencia fue que me lo escribió con mayúscula y eso está perfecto. Aunque sea una palabra que esté usted escribiéndola al principio de una oración o incluso que vaya en medio, no importa. Pero como es un nombre propio de día, de la semana, siempre va a ir con mayúscula. Así como los meses del año siempre van con mayúscula. En español tal vez a los profesores no les interesa cómo escriban, pero a mí me interesa cómo escribe usted en inglés. Y usted va a decir, ay, teacher, pero qué barbaridad. Pues sí, a usted le dije que yo soy loco de gramática. Y usted va a estar aquí y usted va a aprender a escribir conmigo, va a aprender a escribir bien desde el principio. Así que está muy bien. Los felicito a todos por su excelente esfuerzo. Pero sí, lo que quería resaltar de Leana es que escribió Wednesday con mayúscula, which is good. Ahora bien, a todos me les faltó algo. ¿Saben qué fue? A toditos me les faltó algo. Incluso a Leana también. ¿Sabes qué me les faltó? El punto final de la oración. El punto. Ay, teacher, pero es un punto. Sí, pero es un punto. ¿Por qué enfatizo mucho el punto? Porque si usted no pone punto, significa que tiene algo más que decir. Entonces, yo estoy esperando a ver qué más va a escribir. Entonces, cuando usted pone un punto, significa que su idea finalizó y ahí está. Y eso es todo lo que va a escribir. Entonces, para mí, el punto. ¿Cómo se dice punto en inglés al final de la oración? No. El punto al final de la oración. Muy bien, Catherine. Muchas gracias. El punto al final de la oración se dice period. Period. El punto, cuando usted está usando decimales, como 25.4, por ejemplo, se dice point. Y cuando usted está escribiendo un correo electrónico, como dijo Leana, se dice dot. Así que son, mire, un solo signo de puntuación tiene tres nombres dependientes del contexto. ¿Cómo se dice al final de la oración? Se dice period. Period. Cuando estamos usando decimales, se dice point. Y cuando estamos usándolo en el correo electrónico, dot. Dot. Muy bien, eso es bien importante. ¿Ya vio? O ya he aprendido otra cosa. Yo les dije que todos los días van a aprender algo nuevo. Excelente. Perry, good job. ¿Se pronuncia point y se escribe? Point. Sí, se pronuncia point. Mira, te lo voy a escribir acá. Period. El primero es cuando está al final de la oración. Point, cuando eres decimal. Y dot, cuando está en un correo electrónico. Ahí está. Period, point, and dot. Muy bien. Ya lo tienen ahí. Perfecto, como digo yo. Ahora bien, vamos a empezar a practicar un poco acerca de la clase de avión. ¿Se acuerdan que hemos visto un poco spelling y todas las cosas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué les parece? Hoy vamos a practicar. Les voy a hacer una pregunta. Y entre ustedes se van a, van a hacerse las preguntas también. Ajá. ¿Qué es tu nombre? Y el otro, ¿cómo se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan? ¿Qué es tu nombre? ¿Dá, Maris? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Joana. Ok, hasta ahí, quédate. Muy bien, te felicito. Mi nombre es Joana. Y si yo quiero corroborar, a ver si lo escribo bien, yo le digo, Is that J-O-H-A-N-A? Mira. Yes. Yes, it is. ¿Verdad? Sí, lo es. Yes, it is. ¿No? Tú dices, no. Pónele que yo me equivoco. No. Y tú dices, no, no es. Pero en este caso sí es. Muy bien. Entonces yo te pregunto, how do you spell your last name? My name is Joana. No, how do you spell your last name? Ah. Last. My last name. A, 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 Amaya. A, A, M, A, Y, A. Very good. Very good. Give it a five, girl. Dame cinco. Excellent job. Very good. Me voy a escribir las preguntas, ¿se parece? Mira, what's your name? ¿Se recuerdan? What's your name? Y cuando, cuando yo quiero corroborar algo, is that? Es preguntar el nombre. Bueno, ya van a ver algo. Quiero que vean algo bien interesante. No, haganle caso. No, haganle caso al tercero. Como me han cambiado aquí el teclado. A veces no me ponen las cosas como yo las necesito. Ajá. Ahorita se los voy a poner algo bien interesante. Ya les voy a explicar algo. Iche, apúresen así. What's your name? ¿Cuál es su nombre, verdad? Después del what's your name no le hagan caso, pero el tercero sí le hagan caso. Is that? Aquí cuando yo digo is that, es como estar corroborando si yo lo entendí bien o lo escribo bien. Vean algo. Entonces me pongo J-O-H-A-N-A. Miren, como es una sí o no, pregunta de sí o no, yo enfatizo la pronunciación para arriba. E-I. Pero quiero que noten algo bien interesante. ¿En qué clase de letras yo he escrito en el chat el primer nombre de Johanna? ¿En letra minúscula o mayúscula? Mayúscula. Mayúscula. ¿Se recuerdan cómo se dice mayúscula en inglés? Mayúscula. No inventes. Bien, bien, Carmencita. Capital letter. Cap. Te lo voy a escribir. Capital letter. Yo digo capital letter, estoy diciendo mayúscula. ¿Sí? Pero vean algo interesante. Cuando usted está delitreando un nombre y pero lo está escribiendo, aparte de escribirlo todo en mayúscula, ya sea su primer nombre o su apellido, tiene que dividirlo por guiones. Y lo está escribiendo. Y lo está escribiendo. Sí, lo está escribiendo. Pronunciado es otra cosa, pero a la hora de escribir, sí. Bien. Entonces, cuando yo voy, y eso queda a entender conmigo. Es la pausa que usted hace entre cada letra y otra. Desde J, O, H. Entonces, en medio de cada uno va el guioncito. Y se puso a continuar un signo de pregunta. ¿Sí? Eso se llama en inglés question mark. Question mark. Signo de pregunta. Muy bien. Entonces, le pregunto el apellido, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo preguntamos cómo usted deletrea su apellido? ¿Se recuerdan? Lo vimos ayer. How do you spell your last name? Very good. How do you spell your last name? Very good. How do you spell your last name? ¿Cómo me dijo Damaris? Damaris, ¿me lo puedes volver a deletrear? Your last name? No, your last name. My last name. My last name. Amaya. A-M-A-Y-A. Fantastic. Very good job. Amaya. Con el punto. ¿Cómo vimos que se me decía el punto? Point. 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 Point al final de la oración. Period. Period. Muy bien. Period al final de la oración. Point en números. Y dot en correo electrónico. Un email address. Muy bien. Adres. Perfecto. Vamos a practicar un poco. Jugamos. Y después así jugamos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a pronunciar el alfabeto de la A a la Z. From A to B. Cada uno va a ir diciéndome. No voy a decir que después de la D cuál va a ver. No, tampoco. ¿Ok? Entonces, yo necesito todo el micrófono abierto. Your microphone on. ¿Qué está interfiriendo con el audio? No sé, fíjate quién será. Ajá. Porque el mío no es. Se escucha, se escucha bastante interferencia. Ajá. Pero no importa. Ustedes traten de concentrarse en la clase. Muy bien. Por algo de eso yo prefiero las interferencias. ¿Se acuerdan que les dije? Que ayuda a tratar de enfocarse lo más que puedan en la clase. Y a no permitir a estar alrededor que interfiere en lo que estás haciendo. No es fácil, pero es aprendido. Muy bien. Entonces, yo necesito todo el mundo. Micrófono abierto, por favor. Porque yo le voy diciendo el nombre. Yo le voy diciendo el nombre. Y si él no me dice la letra, sale del juego. Y el que va es el que tiene que continuar. ¿Les parece? Vamos a practicar memoria y al mismo tiempo un otro. Prenonciation. Eso es lo más importante. A ver, empiezo contigo. Primera letra del alfabeto. Catherine. A. Siguiente, Miernita. Miernita, ¿qué te pasó? Ya perdiste. Sí. Vale, muy bien. Te doy chance. No, no, no. Hasta ahí, hasta ahí. No te me controles. No te me controles. Solamente que estamos aprendiendo el alfabeto. Vamos a hacer una recapitulación del alfabeto. Catherine ya mencionó la A. ¿Sí? Todos los que solo me digan las letras del alfabeto. Creo que puse una intención a cuál va a poner y cuál va a ir después. Vale. Empezamos, teatro. Dale. Ok. A. Miernita. Miernita creo que le falla el internet. Joelito. Después de A, ¿cuál va? Muy bien. Josiah. Sí. Muy bien. Esther. Esther, ¿no te acuerdas cuál va a ir después de la C? ¿O Abigail? B. No, perdiste. Después de la C, ¿cuál va, Jennifer? ¿Alexandra? D. No, después de la C, D. Muy bien, ajá. Claudia Sánchez. O. U. Ajá. Eli. F. Ajá. Johanna. I. Ajá. Carmencita. H. Muy bien. Leana. I. Ajá. Daneida. C. J. Muy bien. Kevin. K. K. Ajá. Y Kevin K. Era bien chivo, le salió. Amy. L. Muy bien. Juan Carlos. M. Ajá. Marvin. Ajá. Virginia. U. Ajá. Claudia. Karina. Karina. Pero aún así te apoye. Victor. No está. Victor. Después de O. Q. O. ¿Cuál va? P. Ajá. Después de P. Joel. Q. Arvin. Después de Q. R. Después de R. Gerardo. R. S. S. Very good. Después de S. Juan Carlos. R. Después de S. ¿Cuál va? T. Sí. Muy bien, Amy. Después de T, Amy. U. Ajá. Después de U, Carmencita. V. Después de V. El I. W. W. Después de W. Josiah. X. Muy bien. Después de X, Catherine. Y. Ajá. Y después de Y, Kevin. Y. ¿Cómo fue? Y. Z. Z. Very good. Va, estamos calentando, pero se está dando un puño en contestar. Ah, no way. Ahí sí no. Ajá. Ahí vamos ahorita al chilazo. Si usted se está dando un puño en contestar, yo lo saco del juego. ¿Le parece? Hoy sí. Hoy sí. Y vamos a hacer de adelante para atrás y de atrás para adelante. Vale, muy bien. Vamos, empecemos. Catherine, ¿empecé? De adelante o de atrás. De adelante o de atrás. Ok. A. ¿Vimos, Joel? By. No. De adelante o de atrás. Después de A, ¿cuál va? Ah, B. Muy bien. Josiah. Sí. Muy bien. Joana. B. Muy bien. Eli. I. Muy bien. Claudia. O. Muy bien. Jennifer. Alexandra. B-B-E-F. Sí. Ajá. Muy bien. Esther. Ash. Muy bien. Carmen. I. Muy bien. Liliana. K. Muy bien. Kevin. K. Muy bien. Juan Carlos. No tiene el micrófono encerrado. No tiene el micrófono. Cúbrese. Si no lo saco. M. Muy bien. Amy. M. Muy bien. Díctor. O. Díctor. O. M. Jaúl. Sí. Por supuesto que no. Chabulito. Chabulito. Chabulito salió del juego. Después de O, Virginia. Salió. Salud. Muy bien. Después de O. Carmencita. Sí. Muy bien. Después de O. ¿Cuál va? Sí. 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 Gerardito. Después de P. Después de Q, Mervin. Q. Ajá. Juan Carlos. No te fuiste, Juan Carlos. Muy tarde. Después de O. Joana. Sí. Sí. Después Mirna. Sí. Muy bien. Después Catherine. U. U. Ajá. Vaya, pues. U. Ajá. Y después. Eh. Claudia. Sanchez. U. 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 Perdió. U. U, Eli. U. U. V. V. Ajá. Después Virgina. U. X. Ajá. Después Carmecita. Guay. Muy bien. Y por último. Sí. Marvin. Sí. Sí. Vamos detrás para adelante. Este va ya, Catherine. Esto empieza. Sí. 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 Guay. Muy bien. Seguimos Carmecita. Muy bien. Seguimos Liana. W. Ajá. Después seguimos Claudi. Sánchez. Sí. Muy bien. Después Jennifer Alexander. Es. No. No, perdiste. Seguimos Esther. Yo. Ajá. Seguimos Joel. Sí. Sí. Ajá. Seguimos Josiah. Sí. Eso. Muy bien. Seguimos. Mínica. Sí. Y ahora tenemos. ¿Perdiste? Seguimos Catherine. Oh. No te faltó. Después de esto. ¿Perdías? Eso dice. Ajá. Muy bien. Seguimos Victor. Q. Ajá. Sí, claro. Quédate. Quédate. Seguimos Carmencita. Así es. Sí. Ajá. Seguimos Esther. O. Ingrid, seguimos. M. Muy bien. Seguimos Alejandro. Alejandro. Ya le dijo. Después de él, ¿qué va? Para atrás. OK. Seguimos Raulito. No, ahorita Raulito está frito. Helenitas, digamos. No me digan que no saben quién va después de Kate para atrás. A. J. J. Ajá. ¿Después cuál va? I. 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 ¿Después? F. 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 Víctor, digamos. I. 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 Ajá. I. Muy bien. ¿Kedy? muy bien y por último que barbarie vamos vean miren que estoy paciente al final de la clase vamos a hacer otro ¿me parece? no teacher pero bueno a ver ¿cómo estamos de ánimos? ¿cómo estamos de ánimos? yo lo sé yo lo sé pero no se preocupen que aquí vamos muy bien bueno hemos hecho un repasito de lo que vamos a hacer ahora chicos necesito que vayamos a ver otra cosa miren el tema de hoy son listening activities todo va a ser relacionado con listening curo listening no te paradas de actividades de comprensión auditiva va a ser sumamente sencillo entonces yo ahorita chicos espero que todo el mundo esté en Whatsapp ¿verdad? espero que no pues tiene que meterse porque se acuerdan que les dije que yo ocupo mucho Whatsapp precisamente estamos viendo un poco de los spelling y ahorita chicos estamos acá yo les voy a mandar por Whatsapp lo que vamos a oír precisamente ahorita fíjense que vamos a escuchar uno, dos, tres, cuatro cuatro personas hablando nos está ayudando a deletrear su nombre ahora bien ahí tienen dos opciones ¿ya les llegó el Whatsapp? ¿les llegó? ¿cómo se llama? sí ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿names? sí van a tener que escuchar y chequear tenemos cuatro posibles nombres con dos posibles opciones cada una escuchen bien como ellos lo logrean y usted chequee cuál es el correcto la tícher es bien buena onda y como es la primera semana le voy a poner tres veces los autos a partir de la semana dos les pongo dos veces y la última semana solo va a ser una ok va perfecto entonces ¿por qué les acabo de compartir esto? bueno porque fíjense tú en E-CEN tenemos diferentes opciones y ahorita vamos a ayudar un poco vamos a poder trabajar dos skills o dos cualidades o dos características vamos a practicar el listening y a la vez usted va a ir leyendo y va a practicar el reading dice que es algo que tenemos que desarrollar tener que leer y al mismo tiempo escuchar es fácil pero lo vamos a ir desarrollando poco a poquito por eso es que les acabo de dar lo que van a escuchar ¿les parece? vale entonces ahorita solamente lo escuchen no vea lo que le acabo de mandar en Whatsapp por favor solamente quiero que lo escuchen y eso es todo la segunda opción y ya les voy a decir que es lo que vamos a hacer vale ¿están listos? ¿si? ¿ready? ¿are you guys ready? yes very good yes excellent ok cool vamos a ver las 5 ¿el escuchen? ¿si? ¿le listen? si very good listening first names how do you spell the names listen and check the correct answers 1 your name is Kara Nelson that's right and how do you spell your first name it's K-A-R-A ok thank you 2 Mark Brown your first name is spelled M-A-R-K no my name is spelled M-A-R-C I'm sorry could you repeat that yes it's M-A-R-C oh so it's Mark with a C got it 3 my name is Sean Jones thank you Sean that's S-E-A-N no it's spelled S-H-A-W-K N oh excuse me S-H-A-W-N that's right 4 your name please it's Sophia Jenkins is your first name S-O-P-H-I-A no it's S-O-F-I-A oh so it's S-O-F-I-A thank you Ms. Jenkins muy bien primero ahora ahora este quiero que tengan el de whatsapp a la parte y al mismo tiempo necesito que también vayan escuchando aquí alguien me decía que no tiene no tiene por ejemplo el enlace de whatsapp lo mandaron por correo se recuerdan que ustedes les mandaron el detalle de los del módulo por correo verdad que sí sí la primera vez el enlace de whatsapp pero para que no anden buscando los miles de correos que le llegan por ser tan populares verdad entonces también lo mandaron por whatsapp el enlace sí ya se los acabo de mandar ahorita por el chat de zoom usted solo dele click ahí le dicen usted quiere ser parte de este whatsapp usted le dice yes y entró sí les parece va perfecto entonces chicos voy a ir haciendo algo bien interesante va quiero que tengan lo que les acabo de mandar por whatsapp y vamos a volverlo a escuchar pero la teacher va a hacer algo voy a poner pausa en cada uno les parece para que ustedes me digan qué opciones es la primera o la segunda todo el mundo ya tiene el screenshot que les mandé la fotografía que les mandé por whatsapp yes coach perfecto page 3 exercise 5 listening first names how do you spell the names listen and check the correct answers perfecto 1 your name is Kara Nelson that's right that's right and how do you spell your first name called M M A R C I'm sorry could you repeat that yes it's M A R C oh so it's Mark with a C got it 3 my name is Sean Jones thank you Sean that's S E A N no no it's spelled S H A W N oh excuse me S H A W N that's right primera opción perfecto vamos a la última your name please it's Sophia Jenkins is your first name S O P H I A no it's S O F I A Primera segunda opción segunda opción ahora ya ustedes ya 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 pero vean entonces la primera otra vez pero solo que ustedes vayan escuchando la pronunciación de las letras les parece vamos de regreso a la última ya lo voy a compartir con ustedes ahorita how do you spell the names listen and check the correct answers one gracias Kevin your name is Kara Nelson that's right and how do you spell your first name it's K A R A okay thank you two Mark Brown your first name is spelled M A R K no my name is spelled M A R C I'm sorry could you repeat that yes it's M A R C oh so it's Mark with a C got it three my name is Sean Jones thank you Sean that's S E A N no it's spelled S H A W N oh excuse me S H A W N pregunto no se oye o solamente alguien que no no escucha yo se escucho si se escucha ah pues si entonces hay un compañero de ustedes que tiene problemas ahorita no lo tiene activado el audio ajá vaya perfecto lo que si quisiera chicos es que mientras estamos escuchando el listening por favor no tiendan su micrófono para que no interfera a los demás les parece eso sí vaya sigamos pues that's right four your name please it's Sophia Jenkins is your first name S O P H I A no it's S O F I A oh so it's S O F I A thank you Ms. Jenkins les quedó clarísimo verdad la pronunciación y todo va perfecto ahora bien chicos se recuerdan que para uno poder dirigirse a una persona no sé si ustedes han escuchado la palabra Miss Mrs Mr si bueno es en inglés americano y eso se conoce chicos como títulos títulos incluso también hay una eh le podría decir una manera que también se dice Miss pero así como en aquí en Salvador uno utiliza la palabra seño se recuerdan seño porque usted no sabe si la persona o en este caso la señora es señora o señorita uno no sabe para no meterte en camisa de once varas dice uno seño porque a veces uno dice ella tiene cincuenta años y no nunca se ha casado entonces es señorita verdad pero como uno no sabe entonces uno dice la palabra seño pues hasta eso en inglés les voy a compartir con ustedes mi información eso se conoce chicos como miren títulos en inglés se dicen titles repitan titles muy bien claro el que tiene tanto relato aquí estoy Víctor ahí está gracias muy amable de tu parte muy bien entonces aquí tenemos varias opciones miren aquí están aquí están miren recuerdan de Miss Universe tenemos Miss que significa para las muchachas que son solteras single en inglés chicos es soltera o soltera pero aquí dice females en otras palabras a las niñas solteras cuando dice aquí Mrs miren se escribe así pero no se pronuncia Mrs es para las casadas married females cuando dice aquí Miss es un S es para ya sea single o married females es lo que yo les decía que uno dice señor usted no sabe si está casada o soltera entonces usted lo utiliza el MS la pronunciación casi es igual la diferencia va a ser la en caso de hombre Mr mire single o married males es bien interesante porque el Mr ahí eso no se distingue como el Miss y el Miss en el caso de la chica el Mr va a ser tanto si el chico es casado o no casado mire casado se dice married soltero se dice single chicas o femenino females masculino males repitámoslo single females repita single female miss married females married married female missis miss miss o married females Miss single or married females mire Miss 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 esta tiene más la pronunciación más como les podría decir más alargada Miss esa es la diferencia Miss vaya single o married males repítanlo Mr 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 bien quiero que vean algo bien interesante hay algo que tres de los cítulos tienen en común que es la M la M no la M tres de los títulos si fueran la M si fueran los cuatro el punto eso eso el punto cuando usted esté poniendo un título de alguien el punto va a ir después mire y claro alguien mencionó algo muy importante también que todo va mayúscula por lo menos la primera letra eso es bien importante usted dice pero eso no es claro que es importante al escribirlo usted lo tiene que escribir bien si usted lo escribe con M minúscula yo se lo pongo malo y como se dice minúscula se acuerdan que ya les dije como se decía mayúscula como se dice mayúscula minúscula 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 lower lower cases lower cases minúscula lower cases muy bien eso es bien importante vaya chicos ya que ustedes tienen esto y que ya lo saben hoy vamos a hacer otro listening que va a ser la parte de abajo dicho pero por qué no lo comparte hoy vamos a aprender otra técnica del listening porque yo creo que ustedes aunque la primera vez les dije que no hubieran el writing lo vieron un tuquero ustedes vea que si si yo me los puedo el comar le dijo a la olla muy bien es verdad no hombre si yo me los puedo a estas chicas no me vale tener mucho tiempo hacer kitchen vaya entonces vamos a hacer algo una vez solo les voy a poner el listening solo el listening no van a tener nada escrito ahorita y ya van a ver la diferencia de solo aprender a escuchar y tener sus días sentidos escuchando que no son seis más y ya después la otra vez ya les voy a dar el writing parece ahora de modo les tocó vaya chicos ahorita lo que les voy a poner nada más les voy a poner el audio ya después les voy a dar el writing pero ahorita solamente quiero el audio van lisa y a la vez van a ver los títulos van a tratar de cachar y es miss 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 mister ok bye perfecto están are you ready yes ready we're ready to rock and roll are you ready all right that's the spirit that i need excellent hey ese es el espíritu que yo necesito that's the spirit that i need vamos a ver senilla ahorita les voy a poner más que todo la pronunciación de so far ya después le vamos a poner lo otro ahorita solamente quiero que escuchen la pronunciación eso es todo for exercise six word power titles part a listen and practice ¿lo escuchan? do you listen? sí yes 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 ito single females mrs morgan married females miss chen single or married females mister garcia single or married males perfecto hoy vamos a empezar la otra parte todavía les voy a poner solo audio no les voy a dar nada escrito por el momento ya comparto otra vez mi audio con ustedes y le damos de regreso page four exercise six part b listen and write the titles his name is mr. lopez her name is mrs. smith her name is miss kim her name is mrs. anderson no vea cuál es el primero mister miss cuál era se recuerda mister 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 el siguiente mrs. 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 no decídese mister o miss cómo fue la onda mrs. 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 ajá vaya no se preocupen ahorita vaya ahorita les voy a dar lo que en teoría acaban de escuchar y hoy sí por favor me dicen si es mister mister ahorita sí voy a volver a poner ¿les parece? perfecto y ya tiene ahorita el listening y el reading al mismo tiempo démoslo page 4 exercise 6 part B listen and write the title his name is mister lopez her name is mrs. smith her name is miss kim her name is miss anderson ajá hoy sí yes démosle pues a ver primero mister lopez el segundo mister lopez miss 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 kim y el último miss miss very good excelente muy bien miren listen listen hemos aprendido hasta ahorita miren he aprendido cómo se pregunta cuál es su nombre ¿se acuerdan cómo se dice? what's your name what's your name what's your name what's your name cómo se dice cuál cuál es su apellido what's your last name what's your last name how do you spell muy bien ahora ahora el título también ¿verdad? titles muy bien ¿qué titles acabamos de entender? miss 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 very good miss miss vamos a añadir algo más a nuestro vocabulario vamos a añadir diferentes maneras de decir hola diferentes maneras de decir salud o adiós ¿verdad? muy bien algunas van a ser así de informales como la que estamos viendo ahorita y algunas van a ser bien formales que sean despedidas y saludos ¿les parece? vale ahorita lo único que voy a hacer es solamente compartirles el audio nada más hasta ahorita pero no se preocupen ya de fe vamos a practicarlo ¿les parece? de hecho lo vamos a hacer en grupito vaya ahorita chicos quiero que escuchen maneras de decir hello en otras palabras hola maneras de decir hola hay diferentes maneras oigan entonces de hecho lo vamos a hacer ahorita ya le voy a compartir mi audio ahorita permítame tantito vamos a ver perfect for exercise 7 you listened si yes saying hello say hello part a listen and practice one hi matthew how's it going great thanks how about you lisa how are you i'm just fine alex thank you three good afternoon linda how are you pretty good thanks how are you doing four good evening mrs morgan hello mrs chen how are you i'm okay thank you una vez más estamos bien ahí estamos bien bien fíjense que esto listening vamos a ir enfatizando varias cosas vamos a volverlo a pronunciar todos juntos vamos a enfatizar vamos a utilizar si ustedes escucharon vamos a utilizar los títulos que acabamos de aprender vamos a pronunciar la entonación de las preguntas correctamente y a la vez vamos a tratar de meternos en el personaje porque se veían que hay alguien que dice good morning no sé qué y uno dice este de plano no me está haciendo good morning porque me quiere decir good morning solo por compromiso ¿verdad? cuando lo siente y cuando lo quiere es de pasada entonces es interesante que vamos a tratar de meternos en el personaje tratar de nosotros decir como que nosotros estuviéramos saludando a alguien bueno algunos de ustedes que ya estamos de 30 y fichas para allá o 40 para allá se recuerdan que antes cuando uno se encontraba alguien en el camino uno los saludaba y si hay personas que eran en el campo hasta se quitaban el sombrero pero hoy pasa atrás para adelante y ni siquiera le dicen hola una costumbre que todos los mayores nos enseñaron exacto que juventud vea mucho que desear créanme pero ustedes no van a ser así ustedes van a ser diferentes hasta en inglés van a aprender a decir good morning ¿verdad? entonces ¿qué les parece? si nos vamos ahorita voy a compartir mi pantallita esto es lo que estamos viendo pero se lo voy a poner más grande para que lo puedan ver ¿está bien así? much better mejor ¿sí? perfecto entonces miren aquí tenemos diferentes escenarios ¿verdad? desde tempranito en la mañana resalida y salud ah pero espérate este es este es en la tarde este es en la mañana muy bien va perfecto entonces ¿qué les parece? miren aquí ¿dónde creen que está pasando esto? ¿en qué? en la escuela en la escuela en la universidad etcétera ¿verdad? entonces supone que son amigos de la misma edad exactamente miren entonces aquí hola Matthew hi y una manera de decir hola es hi hi pero ¿cómo te va? how's it going? ¿cómo te va? 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 Great, great, great. How are you? How are you? How are you? How are you? No, what about you? How are you? How are you? How are you? How are you? Oiga, 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 oiga. All your horses, lo digo yo. Que tengan los caballos. Mira. How about you? ¿Cómo se trata de vosotros? ¿Cómo se trata de vosotros? ¿Cómo se trata de vosotros? Vamos al segundo escenario. Estoy bien. Estoy bien. Gracias. Buenas tardes, señor García. Buenas tardes, señor García. ¿Cómo estás? 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 No, tampoco. Entonces, repitamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos al tercero. No digan good afternoon, no. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. ¿Quieren? ¿Quieren? Cuando hay una doble O, la pronunciación es más alargada. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Good afternoon. How are you? How are you? How are you? Pretty good. Very good. Pretty good. Pretty good. Pretty good. You can say pretty good, but I say no and Britannico pretty good. Pretty good.